¡Ah! Quiero hablar con el director. ¡Ah! Soy Hollister, el director. ¿En qué puede ayudarle? Edward Lewis. ¿Ve a esa chica tan guapa? ¡Ay, claro que sí, señor! Dígame, ¿tiene algo en esta tienda que sea tan especial como ella? ¡Ay, por supuesto que sí, señor! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tampoco! O sea, tenemos cosas tan especiales como ella quiera que sean. Verá, Hollister, vamos a necesitar toda la ayuda posible y le voy a decir el porqué. Vamos a gastarnos una cantidad de dinero indecente y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro? Claro que sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. ¡Ay, ay, ay, ay! Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo. ¡Mary Pat! ¡Mary Kate! ¡Mary Francis, rápido! Tenemos unos clientes que necesitan nuestros mimos. Un cuerpo 10, un cuerpo 10, qué bellezón, qué bellezón, la gran multitud de Rodeo Trae, mirará en su dirección, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, ya, se la verá, se la verá. Ya nadie la podrá parar, ya nadie la podrá parar, lo que le toca ahora es pisar con dignidad. Su estilo tan particular y su elegancia al andar. Es un momento la bestia al lado. Me encanta ver así, sin cuenta va también. Quizá pueda ocurrir que esté por mí Dile que él se quiere a nada más No te lo hagas, no te lo hagas No te lo hagas, no te lo hagas No hay nada de igual No hay nada de igual Nos deslumbrarás De aquí nos visitas Desde que te han dejado De aquí nos visitas De aquí nos visitas De aquí nos visitas Y ya no hay vueltas atrás No hay sitio donde podrás brillar Toscampo, la Muratía Y ya no hay niñez De aquí te lo hagas, no te lo hagas No hay ninguna ausencia Nadie igual Más que la ropa es tu amor Nadie igual Lo que va a llevarte allí Nadie igual Se queda bien Se queda bien Sí Nadie igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!